Hoy estamos aquí por el tema de... Porque la izquierda lo que ha hecho, Compromís y el PSPV, es cerrar el pueblo, es decir, que vienen unos peligrosos ultras, y no ponemos otra vez el foco en que han matado a un español. Matado a un español. Este individuo, este marroquí, mató a una persona hace unos años y le cayó una condena de 10 años, ¿vale? Ya tenía que haberse ido a su casa. En una discoteca, ¿vale? El testigo de esa discoteca fue la persona que ha matado ahora, que estaba de seguridad en esa discoteca, ¿vale? O sea, que ese es el asunto que dicen que tienen. Claro, tenía que cumplir 10 años, pero no cumple 10 años y entonces lo dejan en libertad antes. Se viene aquí a los 5 o 6 años y a los 5 o 6 años ha hecho lo que ha hecho. Es decir, el gentuza que no tenía que estar aquí, que tenía que estar en la cárcel en Marruecos, pero los mandan aquí y aquí campan a sus anchas.